Bienvenidos al nuevo canal, al canal de YouTube del proyecto I más D, narrativas transmediales, NARTrans, un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En este canal vais a poder disponer todos los interesados en la comunicación transmedia, las nuevas formas de relato multiplataforma y transmedial de registro audiovisual, cápsulas, materiales correspondientes a las actividades que hemos desarrollado a lo largo de la primera fase del proyecto, NARTrans I, entre 2014 y 2018, y la nueva fase en la que estamos inmersos, NARTrans II, que comenzó el año pasado en 2018. A lo largo de los seminarios de investigación, congresos, reuniones y conferencias que hemos organizado, hemos tratado de traer a Granada, a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Granada, a figuras de primera relevancia en el ámbito de la televisión, del cine, el documental, la no ficción, el periodismo y las redes y las creaciones en redes sociales relacionadas con la comunicación transmedia. Espero que lo disfrutéis, que sea una herramienta interesante para vuestro estudio, para vuestro conocimiento y vuestra curiosidad sobre esta nueva frontera de la comunicación en el siglo XXI. Saludos y estamos a través de nuestras redes y correos electrónicos disponibles para lo que necesitéis. Gracias. 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 Gracias.